Las ideas y grupos de moda son una pareja tóxica, me explico. ¿Han escuchado esa expresión de los cuernos preventivos? En plan, yo tengo pareja, doy por hecho que mi pareja me va a engañar, entonces yo le engaño primero. Cuernos preventivos. ¿Suena como algo muy tóxico? Sí, obviamente. Pero es la lógica que se repite hoy en día constantemente, muchas veces en nombre de luchas sociales. Me salió este video de Luigi, vayanlo a seguir, es muy chido. Respondiéndole a un comentario de una chica de alto valor. Chequen lo que dice, los hombres se interesan en el físico, así que nosotros nos vamos a interesar en el dinero. Es decir, yo doy por hecho que tu hombre que acabo de conocer se va a fijar solo en mi físico, así que para prevenirme me va a fijar solo en tu dinero, para equilibrar. No importa que tú no seas nada superficial, yo lo voy a hacer por si acaso. El video que subí ayer sobre los antirracistas. Yo doy por hecho que tu hombre blanco vas a ser malvado, racista, una mala persona, y por lo tanto, no importa que tú sepas respetar a todos y seas una persona con valores. Como eres blanco, me voy a prevenir y voy a tratarte como la basura que creo que puede ser que tal vez me llegues a tratar. Me sigue dando risa que quien lo increpare también es blanca, pero bueno. Este comentario, ¿se acuerdan? Dios mío. Yo doy por hecho que un hombre random, aunque sea mi hijo, es un agresor, y para equilibrar las cosas voy a dar por hecho que su presunción de inocencia vale un pepino. No importa que sea una buena persona que respete y nunca dañe a nadie, yo voy a equilibrar cosas que ni ha hecho porque pues ese hombre no vaya a ser. Y así, la lógica de los cuernos preventivos, se vuelve el manual de acción de los grupos de moda. Y eso dejando fuera otras estrategias de pareja tóxica como el gracias a mi opinas, sin mi no eres nada.